Hola familia de HogarTV, mi nombre es Abastian Villamil, yo soy Céspa de CéspaStyle y hoy les vengo a dar algunos tips para evitar que se vean mucho mayores a la hora de vestir. El primer tip que les quiero dar es tener mucho cuidado con los colores, entre más oscuros y opacos sean los colores, más mayor nos van a hacer ver, quiere decir que los colores cálidos, los colores con mucha luminosidad van a ser colores que nos van a ayudar a vernos más joviales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, en este caso les voy a mostrar como no es lo mismo tener este abrigo en este color verde y llamativo que tenerlo en un color café, si lo tuviera en un color café ya se vería mucho más señorial, mucho más señor, mucho más mayor, en cambio al ser un verde más llamativo, lo puede utilizar perfectamente con este jean y no se ve una prenda de señora, sino se puede ver una prenda perfectamente jovial, que es lo contrario que le puede llegar a pasar a este saco, que es una prenda que tiene bastante como reconocimiento de ser una prenda de persona mayor ya que es un cardigan y al ser negro y contener estos botones así de madera y todo, pues van a hacer que yo luzca mucho mayor de lo que realmente soy por la prenda. El segundo tip que les voy a dar es tener cuidado con los materiales, los materiales pesados van a hacer que nos veamos mucho mayores a los materiales más livianos, ¿qué quiere decir eso? No es lo mismo yo tener un saco de hilo que es mucho más liviano, que se ve más tranquilo, que se ve más holgado, que no tiene tanta estructura, a yo tener una chaqueta de lana. Las prendas gruesas que tengan mucho material, que sean más pesadas van a hacer que nos veamos mucho mayores porque generalmente solemos asociar ese tipo de prendas con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, ya que generalmente este tipo de tejidos los asociamos con la gente mayor y los jóvenes solemos utilizar prendas mucho más holgadas, mucho más tranquilas y no materiales tan pesados. Otro tip que les voy a dar es tengan en cuenta los volúmenes de las pretas, ya que las prendas muy holgadas y muy sueltas nos pueden hacer ver mucho mayores, como les sucede a este pantalón que si se acuerdan está en un color neutro que ya de por sí nos hace ver mayores y pues es un pantalón que tiene bastantes prenses, que es algo que se solía ver hace mucho tiempo, entonces y es bastante holgado, entonces es una prenda que nos va a hacer lucir mucho mayores, que les aconsejo yo que este tipo de prendas las convienen con prendas un poco más joviales, puede ser con una camiseta, puede ser con una chaqueta de jean o puede ser jugar con un poco los accesorios o colores más llamativos, eso va a hacer que le bajemos la seriedad y que hagamos que no nos veamos tan mayores con las prendas, que es lo mismo que puede pasar con lo que estoy usando en este momento, si se dan cuenta son unos zapatos que uno podría decir que son los zapatos que utiliza mi papá o que utilizaba mi abuelo, pero yo como los estoy utilizando con un jean y con una camisa un poco más deportiva, no se ven tan elegantes y no me hacen ver muchos muy señor o algo así, sino que son unos zapatos que se ven muy juveniles, ya que los estoy combinando con prendas que le van a bajar toda esa edad a la prenda. Otro tip que les voy a dar es tengan mucho cuidado con las tallas con que compran su ropa, ya que un pantalón bastante alto, bastante ancho puede hacer que nos veamos mucho mayores y más si es muy holgado, entonces tengan mucho cuidado, lo mismo pasa con las chaquetas, es importante que compremos la ropa bien a nuestra talla, no quiere decir que tenga que ser muy pegada y muy justa ni tampoco muy suelta, que las costuras nos den siempre donde nos tengan que dar, es lo mismo que va a suceder en el caso de ustedes las mujeres, tener mucho cuidado con los largos de la falda, una falda puede hacer que se vean mucho mayores de lo que realmente son por caer donde no deben. Generalmente para que no nos veamos tan mayores lo que podemos hacer es tomar tres dedos y subirlo arriba de nuestra rodilla, ese nos va a dar un largo que es lo que se llama el largo de colegio, que pues es algo formal, no necesariamente es señorial ni tampoco es algo muy mostrón si no nos gusta la minifalda, ya que la falda que suele llegar por debajo de la rodilla, pues es la falda que normalmente solemos conocer como la falda de monja o la falda de abuela, entonces hay que tener cuidado con el largo de ciertas prendas también. Otro tip que les puedo dar es tener mucho cuidado con las temporadas en que vamos a utilizar las prendas, está muy bien en que ahorita está mucho el tema de utilizar prendas de segunda mano, de comprar prendas usadas y todo esto, utilizar prendas de nuestras abuelas, de nuestros papás y eso, pero no toda prenda vieja se puede utilizar hoy en día, ¿por qué? porque no todas las prendas que se utilizaron antes les han logrado dar ese cambio, los han logrado acomodar a lo que estamos utilizando en el ahora y en la moda de ahorita, entonces tengan mucho cuidado a la hora de ir a utilizar las prendas de sus abuelas o en el momento de comprar en tiendas de segunda, que no vayan a comprar prendas que los vayan a ser mayores, sino que sean prendas que realmente vayan a funcionar con las tendencias que se estén utilizando en el momento o que funcionen con el estilo que ustedes manejan. El último tip que les puedo dar es tener cuidado con los estampados, todos los estampados como las cuadro ventana, la pata gallina, el cuadro de gales, los multicuadritos y estos estampados, son estampados que nuevamente relacionamos mucho a abrigos y a momentos pasados, como que siempre que los vemos pensamos como en películas viejas y por eso nos hacen ver mucho mayores, entonces si ustedes quieren utilizar este tipo de estampados, les aconsejo que los busquen en colores un poco más cálidos o más llamativos, que no hagan que nos veamos tan señoriales. Espero que esta información les haya sido muy útil, los invito a que me sigan en mis redes sociales arroba cespas style y agenden sus asesorías de imagen para que le saquen todo el provecho a su clóset. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!